Uno de los puntos principales por los que me decidí realmente a realizar el máster en este caso fue porque es oficial y ya que haces el esfuerzo de estudiar y de planificarlo que tengas una titulación oficial que te sirva. La oportunidad de poder realizar los trabajos de las asignaturas gradualmente pues en ese sentido se distingue de otras universidades que había mirado. Pues para mí me resultaría imposible estudiar algo presencial puesto que tengo una familia de trabajo y en cuanto a tiempo no me lo podría permitir, entonces esta era la opción perfecta. Me hablaron muy bien, sobre todo de las tutorías, la metodología, también estuve mirando y también me hicieron un estudio de convalidaciones de la carrera que también había cursado años anteriores. Me fue interesante y por eso me decidí por ella.